José Miguel Jiménez presenta al ejemplar lluvia de nieve este domingo en el clásico Antonio R. Barceló. Lluvia de nieve regresando a tus manos luego de haber sido reclamado en la tercera carrera del 31 de marzo. Ese día él ganó por reclamo de 20.000 en distancia de 1.200 metros. Y luego el 21 de abril, ya contigo entrenándolo, terminó tercero a casi 7 cuerpos de exclusivo en una anilla. En la carrera que fue la previa para él, para este clásico. ¿Cómo el caballo ha seguido luego de esa más reciente? Bueno, fíjate, el caballo ha seguido en buenas condiciones. El caballo iba a correr en una carrera por 27.000 dólares, pero lamentablemente salió desierta la carrera. Intentamos correrlo y al pasar esa situación, pues optamos por correrlo en el clásico. ¿Qué trabajo ha tenido el ejercicio de briseo para este evento? Bueno, el caballo la semana pasada acaba de brisear un minuto 1-1. Se pasó muy bien, se pasó muy bien en el trabajo y el caballo se mantiene en buenas condiciones. Cualquier caballo puede ganar en cualquier carrera. Y en un evento como este, en unas circunstancias que le puedan favorecer, quizá veamos a lluvia de nieve, si no sorprendiendo, asustando. ¿Tú lo ves así? Bueno, entiendo que el caballo, con las condiciones que lo he visto, yo lo tenía desde el otro, las condiciones que le he visto, pues me gusta mucho cómo él está trabajando, sus expresiones, cómo él se siente. ¿Cómo ha respondido? Ha respondido con todo como antes y entonces por eso incliné para correrlo en la clase. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!